Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, soy Patricia Pérez con un boletín de noticias. Pasamos al ámbito internacional, al menos 18 personas murieron y 30 resultaron heridas ese domingo cuando un tren chocó con un autobús en el centro de Tailandia, según las autoridades. El autobús turístico viajaba con 65 personas a bordo en un día lluvioso y cruzó una vía en Chachengó, 80 kilómetros al este de Bangkok. Un tren embistió contra el vehículo. Información lamentable, mientras tanto ustedes continúen apoyando la programación de Telecentro Canal 13 que nosotros regresamos en una hora.